un sueño porque a ver del momento que llegué independiente soñaba con cantar una copa sea lo internacional campeonato local salir campeón soñaba con eso y para un uruguayo el maracaná es algo un mítico un estadio mítico y todo lo que implicaba lo que fueron lo que fue el mundial el famoso maracanazo de la selección uruguaya para para mí era algo soñado y realmente lo disfruté mucho el grupo estaba muy bien estaba convencido creo que bueno yo siempre digo que al uruguayo y me di cuenta que al argentino también esas cosas lo fortalecen todo lo que pasó la violencia que hubo contra nuestros hinchas lo que le fue la llegada al estadio rompieron los vidrios bueno es como que hace sacar un plus ese amor propio de cada uno que que fue que fue bueno fue en la cancha lo demostramos y hicimos un partido buenísimo estaba tranquilo en ese sentido o sea vos me estás diciendo que afuera estaban tratando de derribar el hotel más o menos vos estabas durmiendo en la siesta si está chequeado eso está chequeado preguntale a martín que está chequeado esta siesta dormí que dormí bien de noche si bien me levanté una vez en la madrubada con los fuegos artificiales pero ni media vuelta estoy durmiendo realmente pensé que no porque no sabés cómo podés reaccionar en ese sentido por el tema del nerviosismo pero lo asimilé muy bien no fue muy lindo realmente hacerlo con nuestra gente mirándolos a ellos fue muy lindo a mí a mí me sorprendió el día que lo hicimos en el libertadores de américa creo que fue con si no fue contra estudiantes no me acuerdo el primer partido que lo hicimos como aplaudió la gente y ahí me di cuenta lo importante que era el saludo y realmente en el maracaná tuvo algo distinto y después el ver la foto de todos con los brazos en alto pues es algo que me quedó marcado para siempre el estadio se vino abajo me acuerdo clarito pero en realidad estábamos haciendo un buen partido entonces confiaba plenamente en que faltaba tiempo faltaba mucho tiempo para poder revertir la situación y gracias a dios enseguida bueno pasa el penal a maxi y enseguida el enano barco agarró la pelota y como si fuese un tipo de 35 años hizo el gol que bueno después de manejar el partido el resto del partido que no nos metimos atrás seguimos jugando la misma manera y eso creo que también fue muy importante yo vi enseguida y que le querían varios de ellos querían ir a hablarle y trataba de que no que nadie le hable que él esté en su mundo en ese momento en ese penal este y nada rivales te hablo no vi que varios quisieron ir a hablar de eso y trataba de dejarlo solo y la verdad que lo agarró convencido y confiaba yo confía básicamente en que lo iba a hacer y terminó adentro fue un patadón que le pegan a Ezequiel y yo vi que Juan lo quiere ir a levantar a apurarlo y yo lo primero que hago es empujarlo y también para ganar tiempo fue una realidad después me pierdo la final de la recopa por esa jugada la primer final que me quería morir pero en ese momento no me importaba nada y le hice un poco no que no dijimos ni me acuerdo yo me acuerdo que decía que no lo toque simplemente eso y después también tuve un encontranzo con Diego con Juan vino Lanfranco nada pero sirvió para ganar unos minutos voy a abrazar a Luca que era el que tenía más cerca y después fui a abrazar a Martín que bueno habíamos compartido muchas cosas y soñamos mucho con ese momento entonces fui a buscar a él me acordé de la gente que estuvo conmigo siempre y sobre todo de lo que me dijeron que no me vaya de eso sí me acordé bueno ni que hablar de mi familia mi mujer mi hijo tengo una nena que en ese momento estaba embarazada mi mamá mi papá mis hermanos y bueno compañeros que me dijeron que me daban me dijeron no te vayas que vas a jugar te necesitamos y bueno después terminé ahí levantando la copa ¿te salió bien? sí no me arrepiento nada yo lo voy a recordar de por vida por ahora te puedo decir que es un momento más lindo en mi carrera lo que tenemos aguante aguante de verdad volvimos a dar la vuelta en el mar acá en la calería acá en la calería ahora sí no fue tremendo aparte en un clima insisto bastante áspero y que realmente ver a los futbolistas con los brazos en alto ahí en el medio del maracaná sentí que no podíamos que llevamos la copa a casa y ya está